Dentro del plan de desarrollo del municipio de San Gil, está previsto realizar el análisis e investigación sobre el potencial de flujos de materia y energía en el municipio. Dicha labor es adelantada por Unisangil, quienes iniciaron las encuestas esa semana en los hogares para obtener la información. Dicho proceso va hasta el 29 de noviembre. Enfocadas en una caracterización de esos residuos sólidos, entonces queremos saber cómo la comunidad sanjileña está haciendo ese manejo de los residuos en sus hogares. Esto con el fin de realizar dentro de un macro proyecto que se está realizando con Colciencias, Argos, Unisangil e IFAS, sobre una planta de aprovechamiento de residuos sólidos municipales. Esto con el fin de disminuir los impactos que se están generando por la disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario, el cuchara. Los profesionales de Unisangil estarán esta semana y la próxima visitando los diferentes barrios para aplicar la respectiva encuesta. Es importante la colaboración de la comunidad para obtener la información esencial con el fin de mejorar en la disposición final de los residuos sólidos en el municipio de San Gil. La metodología se llama CEPIS y hace una selección aleatoria de los usuarios ACUASAN, entonces cualquier persona puede estar siendo objeto de esta encuesta que se va a estar realizando. Los estudiantes del programa de ingeniería ambiental van a realizar ese proceso, van a estar identificados por una carta de presentación de la universidad, pues para que la gente no se genere desconfianza dentro de este proceso que se va a realizar. Señaló la directora del programa de ingeniería ambiental de Unisangil que los resultados serán socializados previamente ante la comunidad para que los proyectos sean participativos. Esos resultados se esperan tener para diciembre o en enero para poder darle continuidad al proyecto, pues sabemos son dos proyectos en conjunto. Y finalmente esto también va a servir como un insumo para la actualización del PEGIRS municipal.